Gracias por ver el video. En fraternidad, sin separación, contemos libertad. Tras dos siglos de estar sometidos, bajo la dominación colonial. En fraterna unión, sin discriminar, contemos libertad. Gritemos viva, libre de nea, y defendemos nuestra libertad. Cantemos siempre, libre de nea, y conservemos siempre la unidad. Cantemos viva, libre de nea, y defendemos nuestra libertad. Cantemos siempre, libre de nea, y conservemos, y conservemos la independencia nacional. Y conservemos, y conservemos la independencia nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.